Capítulo 4 de Primera de Corintios, versículo 1, verso 2, dice Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Ese concepto de que el pastor solo, por allá en un cuarto, coge las diezmos y las ofrendas, no las anota, no lleva una contabilidad, y él solo lo hace, o con su esposa, eso tiene que cambiar en nosotros. Porque quiere decir que entonces no somos transparentes, no somos fieles, no estamos respondiendo por lo que realmente entra. Yo pregunto, aparte de usted y de su esposa, algunos miembros de la congregación son parte de la administración, hay un tesorero, un secretario, unas dos personas que cuentan Ese dinero que lo guardan, que es administrado, poco o mucho, y que se ocupa, hay honestidad, hay transparencia en ello, o usted solo administra. Muchas veces usted recibe esos diezmos y los vuelve plata de bolsillo y nunca los contabiliza, nunca de eso es usted fiel, tampoco sacando el diezmo. Cuando se convoca una confraternidad, usted coloca a alguien a dos o tres para que esos dineros de esas actividades estén siendo controlados y luego se pueda sacar los gastos y en fin, o solamente usted lo hace. Es usted leal cuando le toma una ofrenda a alguien, esa persona recibe ese dinero o es recortado. Eso es deslealtad, eso no es fidelidad y aunque aparentemente aquí en la tierra nadie nos vea, recuerde que el asunto serio no es contra el hermano, el hermano a la final no estará el día que tengamos que dar cuenta. Es el Señor que pesa nuestro corazón, nuestro espíritu, que conoce la realidad de nuestro sentar y de nuestro levantar. ¿Estamos administrando bien? ¿Somos verdaderos administradores? ¿Por qué muchas congregaciones se quejan de que hacen la actividad en las hermanas a ver ni asisten a la iglesia, al culto, por estar haciendo que tamales, que empanadas, que sirviendo, que allí, que lo otro? ¿Pero el dinero nunca se ve? ¿Viene la esposa y barre con lo que hicieron o llega el pastor de la misma manera? Présteme aquí, tráigame esto. ¿Y a quién le rinde cuentas usted? ¿A quién le rinde cuentas? ¿La iglesia sabe cuánto se hizo ese domingo? ¿Ese domingo? ¿Y luego se autopresta después? ¿Y luego nunca devuelve el dinero? ¿Usted ve que en los informes la mayoría de la gente siempre pone una tarifa? Y es por más que uno sea un poquito ya falto de visión física y que le toque usar estos lentes, uno se da cuenta que nunca es posible que todo un mes entre la misma cantidad de ofrendas y la misma cantidad de diezmos y la misma cantidad de ofrenda misionera. Eso no es posible, eso se cae por su propio peso. Por ejemplo, iglesias con una ofrenda misionera de diez mil pesos en el mes, diez mil pesos son cinco dólares. Entonces, quiere decir que llegó, desapareció y que dejaron algo ahí como por... O para que digan, no digan que yo no estoy apoyando la obra misionera, pero ese dinero que usted usó al Espíritu de Dios, le dijo que Dios puso y tal vez usó el África, lo de la India, y dijo es que esos misioneros necesitan y tienen cantidad de necesidades y puso carga en el pueblo y el pueblo dio una buena ofrenda, pero esa se quedó en su bolsillo. No piense que el que haga tal cosa, utilizando el púlpito y utilizando la necesidad real de la obra misionera en otros países, que eso engorda su bolsillo y que eso se queda así. Mire hermano, eso le va a traer problemas a usted, en su economía. Usted no podrá tener una vida espiritual fiel, firme, estable. Traerá inestabilidad en su matrimonio, traerá inestabilidad en sus hijos. Será una desgracia, una maldición. Usted los está contaminando y usted está abriéndole las puertas al mal a su casa. Y por eso usted comienza a ver el desajuste en todas las áreas. Y puede que usted crezca económicamente, pero espiritualmente estará más reducido. Y usted va a ver lo que pasa en su casa. El problema que se genera sin darse cuenta por qué. Y es que estamos sirviendo con un corazón desleal. Y Dios no pasa ni da por inocente al culpable. Eso es hipocresía. Y cuando nosotros decimos una cosa y hacemos otra, la gente nos ve a hacer otra cosa. Es que nosotros ponemos, que no sabemos. Por ejemplo, una de las cosas que le preocupó a Urias. Y que no lo podía entender en su mente. Es que David, un hombre como de la talla, del calibre de David, en la lealtad. Recordemos cómo fue leal a Saúl. Que él ahora le pidiera a Urias que dejara la guerra, que se olvidara de la guerra, que se olvidara de los hermanos, que se olvidara de sus compañeros y se fuera a dormir plácidamente en su casa. Para él eso no funcionaba. Esto no. Esto no puede ser. ¿Cómo es posible que este hombre me esté diciendo que haga algo que él no lo ha hecho? Que dentro de las leyes, de la regla, el honor está por encima de todas las cosas. La lealtad a la causa. No, no puedo. No puedo. Y no lo admitió. Y aunque lo emborracharon y toda cuestión, él seguía con la capacidad de discernir y de decir, no es posible traicionar a mi país y a mis hermanos. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque le habían visto actuar correctamente, coherente. Y ahora está actuando diferente. Y entonces, Urias dijo, no. Esto no. Aquí hay algo diferente. Aquí pasa algo. Aquí hay, como decimos nosotros, gato encerrado. Aquí hay algo que no es claro. Y lo puso alerta. Ahora, esto fue lo más claro. El no encontrar coherencia con los principios a lo que eran las emociones ahora. Pues, eso nos debe llevar a nosotros a la madurez. Y a ver que cuando alguien... No, no están las cosas bien, que está violentando, por ejemplo, que yo le enseñe. No llevemos con nosotros en el carro, que no vayamos solos con una persona, una mujer que no sea mi esposa. O alguna hija. Y usted me ve haciendo eso. Usted tiene que... Abrir los oídos. Oh, algo está ocurriendo aquí. Porque este pastor me enseñó a mí que eso no debía hacerse. Y él lo está haciendo ahora. ¿Verdad que sí? Eso nos debe poner alerta. Inmediatamente. Aquí hay algo que no me cuadra. Que no cuadra. Aquí hay algo que no. ¿Por qué este hombre está violentando estos principios? ¿Por qué está violentando lo que nos está enseñando? ¿Por qué no es fiel a lo que nos ha enseñado? Entonces, a veces estamos confundiendo. Estamos dando una señal. ¿Qué pasa con eso? Que cualquier conducta correcta que no se derive de la santidad de Dios. Escucha esto bien, vuelvo a decirlo. Cualquier conducta correcta que no se derive de la santidad de Dios puede ser una forma religiosa o legalista. Sólo somos santos por Dios. Sólo Él santifica. Y cualquier, gloria al Señor, conducta correcta, está bien. Pero no es el fruto. No se origina en la santidad de Dios. Puede ser una forma simplemente religiosa por salir del paso. Por quedar bien. Pero como no se origina en la santidad de Dios, eso no va a permanecer. Sólo es una actitud religiosa o legalista. ¿Qué es lo que pasa hoy? ¿Por qué mucha gente que vestía honestamente, de pronto ya no lo hace? Que se cuidaba su cabello y luego de pronto se lo corta. Exageradamente. Luego después se tinta el cabello. Que porque es la esposa de fulano. Que porque es la esposa del predítero. Del presidente. Del supervisor. Eso quiere decir que esa persona está ahí. Y aplica ciertos reglamentos. Porque quiere mostrar. Pero la santidad. La pureza. No está de ella. Y aquella muestra. No está originada en Dios. Cuando Isaías. Ve aquella manifestación de la santidad de Dios. Vio el trono de Dios. Vio al Señor sentado en el trono. Hermano. Y los serafines. Los querubines. Cantaban. Santo. 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 Y mientras ellos se entoraban. Y exaltaban la santidad de Dios. Este hombre decía. Ay. Ay de mí. Ay de mí. Que estoy muerto. Soy hombre muerto. Que mis ojos han visto. El Rey Jehová de los ejércitos. Siendo un hombre de labios inmundos. De ojos inmundos. Y que yo lo esté viendo. Eso estoy yo muerto. 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 ¿Se da cuenta? Diferente hermano. Tener una experiencia. Es más que simple emociones. Es más que simple compromisos religiosos humanos externos. Eso trasciende. Eso pasa. No hay como comparar. Ni hay como describir. Lo que se siente ante la santidad de Dios. Usted ve la gente. Que tuvo experiencias extraordinarias. Que se sintieron morir. Que estuvieron como muertos. Como fue Daniel. Como fue Juan. Que estuvieron prácticamente. Que se sentían muertos. Muertos. Ante la preciosidad de Dios. Dios es mucho más. Que el sol. Mucho más que la luna. Mucho más que la tierra. Mucho más que toda. Que todo el universo. Dios es el que lo hizo. Dios lo hizo. Lo hizo con su palabra. Dios creó los cielos y la tierra. Él es el creador. Oye. No venimos a postrarnos. Ante cualquier. Embeleco. Humano. O imaginación. O pintura. O escultura. Humana. Que haya hecho el hombre. Venimos aquí. Para postrarnos. Ante un Dios. Que hizo el cielo. Y la tierra. O un Dios. Que todo lo puede. Un Dios. Majestuosamente grande. Aleluya. 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 Que bueno. Aleluya. Hermano. Por eso. Por eso a veces usted ve gente. Que casi obliga a la congregación. Alabar a Dios. Que obliga a levantar las manos. Desde que me he procurado. He tratado de no hacerlo. Si la gente siente. Y es libre. Que alabe. Pero yo puedo decirle. Vea. Pongan de pie todos. Levanten las manos todos. Y cuando veo que va el culo. Levanten las manos. Y los tengo ahí media hora. Una hora así. Pero en el corazón no hay tal. De corazón ellos no las están levantando. De corazón ellos no están alabando. De corazón no lo están haciendo. De corazón no están diciendo amén. No están confirmando la palabra. Es porque yo los tengo presionados. Es porque si ellos no lo hacen. Yo les voy a decir. Apagados. Fríos. Indiferentes. Muertos. Los tengo amenazados. No amado. Alabia a Dios cuando usted sienta. Que Él merece. Que usted lo adore. Que usted lo adore. Que usted lo adore. Imponemos. Aleluya. No amados. Debemos ser conductores. De la alabanza. De la adoración. Si usted tiene vida. Si usted tiene unción. Si usted es un instrumento limpio. Si usted tiene la palabra de Dios. La palabra es la que liberta. La palabra es la que rompe las cadenas. La palabra es la que trae unción. La palabra es la que pulsa. Es la unción del Espíritu. La que pudre los yugos. No son los mecanismos humanos. Aleluya. Más bien eso demuestra que no tenemos. Eso a veces suena. Porque eso hace carrera estas cosas. Eso es como por ejemplo saludar. Bendiciones. ¿Usted no ve que todo eso salió jueves por allá afuera? Que es un término que fue importado de por allá. Yo no sé de dónde. Y ahora ya hay pastores que le dicen bendiciones. No, no me diga eso. Si no dice quién me va a bendecir. Él no me puede bendecir. Usted no me puede bendecir. Si le da pesar o no puede pronunciar. No lo diga. Diga que le vaya bien. Pero si le va a decir que Dios lo bendiga. Dígale hermano. Que el Señor Todopoderoso. O que el Señor lo bendiga. Que el Señor lo prospere. Que el Señor lo ayude. Que el Señor lo guarde. Lo guarde. Porque esa falta de no pronunciar al Señor. De ese sentimiento neutralista. Por eso hay unas alabanzas que no sabe si se las está cantando a su mujer. O a la otra. O al que sea. Pero no a Dios. Siempre cada alabanza debe identificarse y saber para quién usted le está cantando. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Todos embelecos que tienen muchos. Para predicar. Y sobre todo con los jóvenes en los campamentos. Una cantidad de cosas que hacen. Mire yo le voy a contar una experiencia. En una ocasión teníamos un grupo de jóvenes. Allí en la finca Canaán. Y vino uno de nuestros hermanos. Y el último día. Yo no había visto eso. Pero fui prudente y me quedé callado en ese momento. Y él le dijo a los jóvenes. Mañana. Cada uno trae un papelito. Va a notar su... Lo que tiene que lo que no le deja. Eso sonaba bien. Es que esas cosas suenan bonito. Y a uno le parece que sí. Que son correctas. Escriba por ejemplo. No le dejan los deseos carnales. Escriba. Voy a quemar los deseos carnales. La fornicación. Y así todo lo que... La mundanalidad y todo. Entonces yo veía que escribían y tal. Salimos allá a la parte de afuera. Y se hizo una hoguera. Se encendió fuego. Y todos alrededor. Y cuando él oró y dijo. Ahora sí. El que va a venir. Va a traer el papel. Y lo va a echar ahí. Y usted va a ver lo que va a pasar tan pronto pase eso. Yo observando. Ahí estaba el pastor Joaquín. Estábamos ahí pensando. Yo le decía. Ojo. Miremos la reacción de esta gente. Vemos a ver lo que pasa con esta gente. Hermano. La gente que botaba el papel. La muchacha o el muchacho que botaba el papel. Ahí se quemaba cuando comenzaba a quemar. Le daba una cosa hermano. En el... Eso comenzaban a llorar como si se les hubiera muerto no sé quién. Y se tiraban al piso. Lloraban. Gritaban. Y eran como unos 300, 400 que estaban ahí todos tirados en esa... En ese... En ese pasto. En esa sabana ahí. Y gritaban y lloraban. Y llevaban dos, tres horas y nadie se paraba. Y yo pendiente le decía al hermano. No digamos nada. Vamos a ver los resultados. Esperemos. Al otro día esos mismos. Yo dije. Porque como llora esta gente. Como grita. Como derrama en su corazón. Hermano. Era que era... Yo ya estaba era asustado. Era impresionante. Nunca había visto un llanamento, un llanto tan profundo como ese momento. Yo dije. No. Pues si esto es cierto. Si esto es de Dios. Esta gente ahora sí se convirtió. Uy. De aquí en adelante va a ser esto. Como ir en un carro. En ruedas. Al otro día hermano. Al otro día. El último culto. La gente ya... Como si hubieran venido. Que se les hubiera muerto el papá, la mamá, quien sabe quién. Y vivieran con una tristeza y una cosa en su corazón. Ya no podían alabar a Dios. Y le dije yo. Alemano. Se da cuenta. Mire los resultados. Mire los efectos. Esto no es bíblico. Esto no es de Dios. Ese sentimiento es carnal. Aquí hay un demonio. Y sabe cuántas... Se terminó el ayuno. El retiro. Como a mediodía. Y al domingo. Al lunes. ¿Cuántas parejas de esos que estuvieron allá llorando. Habían fornicado más de treinta. Hizo estragos hermano. Salió de allí haciendo estragos la gente. Y tuve que pararme aquí. Parar y reunir a los jóvenes. Y ponerles la palabra. Y volverlos al arrepentimiento. Y entendí que era puro embeleco. Y así hay muchos pastores y ministros y jóvenes ministrando por allá en las confraternidades de jóvenes. En los campamentos de jóvenes. Ojo con eso. A la ley y al testimonio. Si no es la palabra. No le crea. Proteste contra eso. ¡Aleluya! 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 Y a veces le ponemos nuestros jóvenes de la iglesia a otro joven que es un propio carnal. ¿Cómo no? ¿Con qué autoridad le va a predicar un joven a otro joven? Es como que venga un soltero a hablarnos a una... A darnos una conferencia casados a matrimonios. Hay que llevar a un hombre de Dios experimentado. Que tenga un hogar. Que tenga un matrimonio. Que haya sido de buen testimonio. No de esos coquetos. No de esos que se la pasaban como marinero en puerto. Teniendo en cada iglesia y en cada lugar una novia. ¡Esos están buenos para que los tiren para la calle! Pero miren, le están entregando la juventud. Por eso es que la juventud no prospera. Por eso es que no se ve gente consagrada. Porque esos campamentos no son espirituales. No van a ser confrontados con la palabra, con una cantidad de tonterías, de juegos y de cantidad de cosas y de ilusionistas. ¡Mensajes ilusionistas! ¡Amén! Veo, veo. Esa vez hablaban de que veían pura cantidad de cosas. Y eso no ha pasado, hermano. ¡No, no, no! No es por el medio de enlace que dicen, esto, aquí yo siento que en tal país se están levantando salmistas. Que allá tal cosa. Que allá no sé qué, sé cuándo. Días pasados leí el testimonio de un niño que fue predicador cuando era niño. Ahora es un, tiene como unos 70 años, pero es ateo completamente. Él cuenta que, porque es que un niño no puede predicar si yo no le doy el mensaje. Si yo no le formo el mensaje. Amén. Él no tiene, no tiene la capacidad ni la coherencia para, y que, y llegaba este niño y le predicaba. ¿Verdad? Y le daba esos mensajes tremendos a pastores y a todos y los ponía a temblar. Porque decían, es niño. Pero eran mensajes que se los había memorizado de Giyávila, de otra cantidad de predicadores cuando estaban en su, en su, en su, en su momento. Y claro, lo oían, dice, uy, qué niño. No, era memoria. Y él dice, de memoria. Y me acostumbraba desde los cuatro años a ser un predicador y a ganar plata para mis padres. Y luego mi padre, cuando yo ya fui creciendo, me fue diciendo, diga, diga. Que siente por el Espíritu que hay una hermana que tiene 10 dólares guardados. Y que quiere que se los dé al Señor hoy. En una congregación, donde hay mil, no dejarán de haber 300 o 500 personas que tengan 10 dólares guardados. Entonces, todas esas personas dicen, Dios trató conmigo y me está pidiendo lo que yo tengo guardado. Pero todo es psicológico. Todo esa es la manera de extraerle a la gente. Y decía, y a veces había un grupo de 10 mil. Y toda esa gente me mandaba. Y yo recogía, en una sola vez que yo decía eso, podía recolectar 100 mil, 200 mil dólares. Porque eso se hacía extensivo a través de la radio y de la televisión. Y eso llegaba a mucha gente que tenía esos 10 dólares guardados. Eso es un solo ejemplo. Eso es como a veces los evangelistas que dicen, yo siento que hay una persona aquí que tenía un dolor y se le quitó. A ver, venga para acá. Eso es solo mentalismo. Porque yo estoy seguro que si yo digo eso ahorita, alguno que entró con dolor de cabeza ya no tiene. No es que no crea que hay, no hayan milagros y sanidades, son reales. Pero también sé el mecanismo que algunos bivarachos emplean. Y algunos dicen, esta mañana orando. Mire, yo en el Perú estuve viendo un caso que me conmovió. En una ofrenda, en medio de una convención, llegó y se inventó que 25 mil dólares, que Dios se los había puesto en el corazón y que no sé qué. Y cuando no pudo, entonces llamó, los premíteros tienen que traer. Allá iba obligación, ya iba impuesto. Yo dije, este tipo no tiene nada. Y comenzó, y a ver los oficiales también. Entonces, como uno ya ha pasado por donde asustan, entonces no se asusta demasiado. Entonces no se deja, porque él quiso, voy a agarrar con todo mundo. Claro, delante de todo el pueblo, yo meto a estos también. No me dejé mover, ni muchos de nosotros nos dejamos mover. Hicimos de cuenta que no había dicho nada, que no habíamos oído. Y comenzó la gente a mandar carros y que tal y que toda cosa. Y entonces, después de que colectó una cantidad como 500 mil dólares, se fue hacia el baño y yo lo seguí. Porque me llamaba la atención que este hombre decía que Dios le habló. Yo decía, Dios no le habló esto. Dios no puede estar metido en esto. Dios no puede estar haciendo eso, poniéndole tarifas y poniéndole esto. Dios no puede estar en esto. No, no puedo. Para mí eso no me cabía en la mente y me fui detrás. Y lo encontré a él casi llorando. Y yo le dije, Aarón, qué victoria, ¿cierto? Le agachaba la cabeza. Qué victoria, ¿cierto? Y él agachaba, que me miraba así en el reojo y agachaba la cabeza. Y yo le dije, ¿cierto que usted se inventó eso? Dios no le habló a usted. Y comenzó a llorar y le dijo, sí, pastor. A mí Dios no me habló. Pero era la única manera de obtener una ofrenda como esta. Presionando al pueblo. Oh, Dios mío. En esa misma convención, terminó la convención, ¿cierto, hermano? Terminó descarriado, vuelto nada. Nunca más volvió. Dejó la esposa, dejó todo. Cayó en las drogas, cayó. Se volvió el diablo. ¿Por qué? Porque puso a Dios. Usó el nombre de Dios. Aunque no era el dinero para él. Pero lo usó. Usó. Y dijo que Dios le había hablado. Y Dios no le había hablado. Se inventó eso. Y hay gente que usa esos términos para presionar. Para sacar. Para sacar provecho. Hay una cantidad de cosas, hermano, que si usted las mira. A veces son pura imposición. Como yo a veces veo en las congregaciones. Que dicen, a ver, los que no han... No diezmas no pasen aquí a tomar santa cena. El que no diezmas no puede tocar allí. Y van poniendo una cantidad de cosas que la gente, si quiere hacerlo, tiene que pagar. Bueno, no. Yo diezmo por principios. Yo diezmo por convicción. Yo tengo en mi corazón que Dios es fiel. La ofrenda que yo doy, la doy con agrado. Tenemos que aprender a hacer las cosas por convicción. No por coacción. No por presión. Y hay mucha gente que ha aprendido y ve a otros, oye a otros y dice, oye, le dio resultado eso. Voy a aplicarlo yo también. Y entonces le dice, camine. Usted que es bueno para pedir, vayamos para que hagan un culto de promesa allá en la iglesia. Y se lo llevan, lo transportan y no saben el daño que le están haciendo a ese sinvergüenza. Amén, amados. Yo he aprendido diferente. Que hay que orar a Dios. Yo oro a Dios. Padre, pon el querer como el hacer. Convence al pueblo que esta es tu palabra. Tócalo, Señor. Para no estar uno cayendo en eso, estar diciendo eso. Y estar diciéndole como midiendo. A ver, usted tal cosa no hace esto. Usted pruébeme que esto y entonces lo paso aquí a hacer esto. Mano, eso no es. Eso es manipular. Dirá usted, ¿cómo se hace? Pues buscando a Dios. Llenándose de Dios. Llenándose de la santidad de Dios. No, cuando usted esté ungido. Cuando usted tenga la palabra. Que lo que está haciendo es para la gloria de Dios. Y no es para su propio provecho. Cuando usted esté dando la medida. Dios te va a proveer. Dios le va a levantar la gente. Dios le va a ayudar. Dios va a mover el corazón. ¡Aleluya! A mí alguien me dijo cuando me nombraron en esta responsabilidad. Gustavo. Este no tiene gracia ni para pedir chavos. A ver, ¿cuándo oímos a Gustavo pediendo chavos? Este no tiene gracia ni para pedir chavos. Y si en la cabeza otra que era una. Un dechado de sabiduría y de estrategias. No tenía. Ahora esto se va a ir al suelo. Y yo le dije, tranquilo. Es verdad, yo no sirvo para pedir chavos. Yo no sirvo. No tengo gracia para eso. No sirvo para eso. Dios no me llamó a pedir dinero. Me llamó a predicar la palabra. Hermano. En todos estos años. Nunca ha faltado el aceite. Dios ha multiplicado. El dinero. Dios ha obrado. No estamos ahí detrás de esas cosas. Dios es el que pone el querer como el hacer. ¡Aleluya! Es Dios y esta obra es de Dios. Y lo que estamos haciendo es para Dios. Dios está moviendo. Dios es el que coloca el querer como el hacer. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Nunca he estado de acuerdo en las colectas que... Nunca he hecho colectas casi. Para protemplos. Les digo, vea, este es el proyecto que tenemos. Todo el que Dios mueva y siente en su corazón. De lo. Nadie que no tenga. Que se sienta que no es correcto. Que no siente en su corazón. No. De nada. Siga adelante tranquilo. No hay problema. Usted no. Usted sigue siendo parte de la iglesia. Sin necesidad de que dé un peso. Mano. Y cuando yo me doy cuenta, la gente ha estado dando y dando y dando. Ya estamos frenados por una situación de planeación para poder construir. Pero tenemos ya un dinero para poder empezar. Si mañana pudiéramos empezar. Y no estamos en todos los días haciendo propaganda ni que nada. Que vaya, que no es, que la actividad, que tal cosa, que no es qué. Nada, hermano. No acostumbramos eso. Y la gente lo da. Porque si yo llego y le digo, a ver, a ver, ¿cuánto me van a dar? Cien mil. Puede que algunos lo dan. Pero yo lo estoy. Porque Dios puede ponerle que dé quinientos. Y yo lo estoy limitando a cien. O yo le puedo estar imponiendo cien y él no puede dar sino diez. Amén, hermano. Oye a Dios. Oye a Dios. Si el proyecto que usted está llevando es de Dios. Es para la gloria de Dios. Dios le proveerá. Dios moverá a la gente. Gloria al Señor. Dios moverá. Cuando en su corazón no esté esa avaricia. Cuando en su corazón haya dependencia total de Dios. Y crea que no es el pueblo. Que no es el hermano que tiene aquel almacén o aquella tienda. No. Que es Dios. 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 Cuando usted crea que es Dios y dependa de Dios. Usted verá la obra de Dios. Usted verá los recursos de Dios. Porque es Dios el proveedor. Él es la fuente. Todos los días. Yo a veces voy a algunos lugares y veo que todos los días. Todos los días. Que la ofrenda es protesta. Que la promesa. Yo digo. Ay Dios mío. Esta gente habla más de dinero que de Dios. Esto es bravo hermano. Hay que creer es que Dios es el que suple. Si usted no cree en eso hermano. Usted sale mal. Usted le impone a la gente. Usted le mete cargas pesadas que el pueblo no las puede llevar. Gente que no siente y le toca hacerlo. Mano no hay bueno. Más cosas que uno ofrendar. Lo que vaya a dar lo de de corazón. Lo de para el Señor. Pero tal vez usted tiene para dar 100 mil pesos. Pero otro le está diciendo. No son 500. Ya esos 400 se fueron con dolor. Ya usted no recibió bendición por el 400. Porque eso lo dio con dolor. Lo dio porque se lo impusieron. Lo dio porque le tocaba. Pero no estaban en su corazón. Por ejemplo. Un vicio que es muy común en los pastores. Es. Sacarle prestado a los miembros y no pagales. Es vicio o no. Si o no. Ese es un vicio. Un vicio. Es. Usar a la gente. Yo podría usar mucha gente. Por ejemplo. Cuando voy para el aeropuerto. Que alguien de los hermanos va y me lleve. Y yo dejo mi carrito guardado en el carajo. No lo uso. Y cuando voy a llegar. Llamo al hermano donde esté. Y le digo. Hermano suba que yo voy a llegar a tal hora. Y que tal que el vuelo se me demore. Y quede esperando ese hermano 3, 4 horas allá. Y es una persona que trabaja. Yo lo saco del trabajo. Él se pone mal. Si es que le puede. Se puede salir. Con la persona que está al frente. Pero ese pastor le gusta usar. Los recursos de los hermanos. Le gusta. Que los hermanos lo busquen. Que los hermanos lo transporten. Que los hermanos lo lleven. Y lo traigan. Que los hermanos le den. Vamos a almorzar. Y que el hermano pague. Ese es un vicio horrible. Puerco. Llevan al hermano que tiene plata. Lo invitan. Pero es para que le coste las vacaciones. Para que le coste. Pague el hotel y pague los restaurantes. Para eso llevan a ese pobre marranito ahí. Eso es un vicio por terrible. Eso de tener gente en su casa. Que le corran. Que le sirvan. Y no les paga. Les da una miseria. Eso es un vicio. Hay una cantidad de hermanos. Pudiéramos hablar de muchos vicios. Que uno los ve. Dentro. Del pastorado. Uno ve la cantidad de cosas. Si Dios le ha dado un carro. Pues úslelo a usted. Para eso es. ¿Por qué tiene que estar cargando de los demás? ¿Por qué tiene que estar usando la gente? La gente en el momento lo puede hacer una vez. Lo puede hacer bien. Pero cuando yo ve que yo estoy ahí como. A toda hora. Él lo hace. Pero ¿cómo lo hace? ¿Cuánto murmura mientras sube a búscame? Les lo estoy dañando. Lo estoy afectando. Lo estoy correteando de la congregación. Lo estoy sacando. Lo estoy acosando de alguna manera. Porque solamente lo busco. Para que haga lo que yo quiero. Hermanos. Esos son vicios administrativos. Se abusa. De las facultades. De la autoridad que se tiene. Se tiene a los demás como sirvientes. No es un servidor. Si fuera servidor. Fuera lo contrario. Le serviría a los demás. Muchos hoy en día. Políticos dicen. Pero Daniel también sirvió a los intereses de un gobierno. Era político. Moisés también era político. Y todos le meten política. Dígame quién hizo elecciones para elegir a Moisés. Dígame dónde hicieron elecciones para elegir a Daniel. Para elegir a Nehemias. No nos dejemos meter gato por liebre hermano. Eso no es así. Eso es mentira. Ellos quieren utilizar la Biblia. Para sacar provecho. Amén amados. Y a veces nosotros nos comemos ese cuentico que sí. No, eso no es así. Este hombre estuvo allí. No porque fuera el más elegante de todos. El más con... El que se congraciaba con todos. El que la iba bien. Porque hay gente que la va bien con todo mundo. Con ninguno tiene problema. Porque él nunca tiene una posición. Él va para donde lo lleven. Una persona así no tiene problema. Pero una persona de principios. Una persona como Daniel sí tiene problemas. Sí tiene problemas. Porque no se deja doblegar. Porque no se deja meter en cualquier problema. En cualquier situación. Se mantiene ahí fiel, fiel y firme. No se ve a nada. Miren todas las gavillas que tenían contra él. Precisamente por ello. Porque él era leal. Porque él era fiel. Porque él era íntegro. Y escucharon que el rey había dicho. Lo voy a poner sobre todos los demás. Lo voy a poner sobre gobernador. Sobre todo esto. Entonces ellos se le despertó la envidia. Y dijo. Ahora Daniel. Ese Daniel, ese judío va a estar sobre todos nosotros. Vamos a hacer la guerra. Vamos a hallar ocasión para que lo maten. Para quitarnos este problema. De encima. Ya estamos cansados con este tipo. Que es puro principio. Y que es puro valores. Y que es pura lealtad. Y que es pura convicción. Y que es pura integridad. Que se vaya. Pastor. Usted tiene que ser fiel. A Dios. A la obra. A los principios. Como cuando tenía 20 años. Como cuando tenía 15. Como cuando no tenía nada. Usted tiene que ser leal. Ahora que Dios lo ha bendecido. Y mostrarle a la generación que viene. Que si se puede. Mantenerse fiel. Y que se puede predicar. La palabra. Y que se puede ser. Íntegro. En medio de las situaciones que se vive. Que no importa la amenaza. Que no importa los gobiernos. Que no importa las leyes. Que no importa lo que digan. Por encima. De todo esto. Está Dios. Está Dios. Aleluya. Bendita la misericordia de Dios. El leal no sale huyendo. No se esconde. No busca escondederos. No se refugia con los infieles. No se. No se. No es amigo de ningún. Del leal. El leal se mantiene en la línea. Cuéstele lo que le cueste. Si hay que morir. Para eso está. Si hay que hacer lo que hay. Hay que hacer. Ahí está. A él no le importan posiciones. A él no le importa grandeza humana. A él no le importa nada de esto. Lo que le importa es servir a Dios. Y lo que le importa es que el día que el Señor lo llame. ¡Fuega! Estar en la presencia del Señor. Démosle gracias al Señor. Aleluya. Démosle gracias al Señor. Al que todo lo puede. Al que nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Al que nos limpió con su sangre de nuestros pecados. Solo a él déle gloria. Solo a él déle gloria. Déle gloria a él. A él. A él. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. 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 ayúdanos Señor a ser de fieles leales a tu palabra a tu obra a nuestros compañeros ayúdanos Dios a mantener la unidad la armonía ayúdanos a mantenernos firmes y fieles ayúdanos para no claudicar aleluya oh aleluya Padre Padre tú eres el Dios